En esta ocasión voy a hacer un unboxing de un amiibo que acabo de conseguir nuevo, que es de la serie de Metal Gear. Bueno, yo sé que Snake es más sinónimo con el Playstation que con Nintendo, pero de hecho, este personaje ya había aparecido desde antes en consolas de Nintendo. De hecho, había aparecido en el juego de Metal Gear para el NES. Creo que en consolas de Nintendo apareció el de Twin Snakes para GameCube, y apareció en este, en el remake para el 3DS, que igual no lo he jugado demasiado, de hecho no lo he acabado, he jugado nada más una parte. Y pues bueno, este personaje hizo su debut en Smash Bros. en el juego de Smash Bros. Brawl para Nintendo Wii, y la verdad sí fue una gran sorpresa, yo creo que incluso más que el mismo Sonic, ya que, pues como les decía, es un personaje que tiene más que ver con consolas de Sonic. Bueno, y esto hizo darle más legitimidad a Smash Bros., ya que pasó de ser una serie que celebraba a los personajes de Nintendo, a una serie que celebra a todos los videojuegos. Y aquí tengo este amigo que lo acabo de conseguir, creo que es la versión japonesa, no estoy seguro. Bueno, yo como les decía, no me importa que sean japoneses, ya que yo los abro, no me gusta tenerlos en sus cajes. Y aquí vemos la tarjeta del personaje, que está muy bien hecho. Vemos la burbuja donde viene el personaje, y atrás vemos escenas del juego de Smash Bros., algunos ataques. Y pues vamos a proceder a abrirlo. Ok, voy a tener cuidado. Bueno, quiero mostrárselos en la cámara. Vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Hay que dejar que respire. Ok. Vamos a hacerla. Es la parte más suficienta. Listo. Ok, la tiramos. Para que nos sirve. Gracias, chicas. Y aquí vemos a... ...a... 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 ...está muy bien hecho. Vemos... Bueno, me gusta mucho el detalle de su banda, que está como flotando por el aire. Vemos su traje de... ...espionajes. Su traje táctico. Vemos una pistola. De hecho, se me hace muy extraño ver a... ...una pistola en un personaje de... ...bueno, una pistola realista. En un juego de Nintendo. Pero se me hace algo muy chido. Que incluyen a todo tipo de personajes. De hecho, Sony hizo su propia copia de Smash Bros. ...y que creo que querían incluir a este personaje, pero les dieron a uno... ...a un secundario, no me acuerdo a quién se los dieron. Y en cambio... ...Smash Bros. se quedó con este, ya que es... ...como les decía, una celebración de todos los videojuegos. Vamos a ver la comparación del tamaño con... ...otro personaje. Por ejemplo, con Ryu está como... ...sí, está como de tamaño. De hecho, son muy similares con sus bandas... ...flotando. Vamos a... ...vamos a compararlo con otro personaje más... ...caricaturesco, a ver... ...con... ...mi YouTube. Así es, tiene un buen tamaño, me gusta mucho el detalle. Igual lo de plástico. Aquí no está tan mal. Esos plastiquillos, ya que no... ...no obstruyen nada. Y pues bueno, aquí... ...dejo este video y muchas gracias por... ...por verme. Pónganme en los comentarios que... ...cuál es su juego favorito de... ...de Metal Gear. ¿Cuál me recomiendan para empezar a jugar? Y pues por lo pronto nos vemos y... ...hasta pronto. Bye bye.